A Dios dijiste, será mi vida. Y odar que hiciste todo un amor que hay que olvidar. Te vas riendo, y yo me muero. Mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse a Dios. Te llevas la juventud de este creer sin redención. Amor, que por el camino no puede volver atrás. Te rives cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé con alma y vida, y hoy te quieres culpar de mi dolor. Ese amor que soñé, no lo puedo cantear. Fueron falsas palabras, sentiste mil veces. Tu amor, mujer. El amor, vida de mi vida, qué triste es decirse a Dios. Te llevas la juventud de este creer sin redención. Y ahora, el amor, vida de mi vida, qué triste es decirse a Dios. Y ahora, el amor, vida de mi vida, qué triste es decirse a Dios. ¡Braví!